En 10 segundos comienza el video, sentate y disfrutalo, por favor, shhh, silencio Bienvenidos a esta noche tan pero tan especial ¿Tanto así? Bueno, primero, un aplauso para todos ustedes que vinieron A comer, pero vinieron, che ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Recibe y no mames Ahora, vamos a empezar con esto Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Araña, dale play, maestro Araña Pro presenta La biografía express de Rocío El 17 de diciembre de 2007 nació ella, Rocío No, no, esa no Pero sí ella, Rocío del Valle Arias Ahora sí viene el outfit Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Wow, 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 wow También conocida como Ro, 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 Morochita, Cobra Kai, Ro, Arroz Su signo del zodíaco es sagitario Como ella y como él Dato importante, miren esto Al parecer, él nació el mismo día que Rófero de 1998 Vaya dato perturbador Es optimista, bondadosa, inteligente, aplicada en lo que le gusta Franca, directa, fiel, paciente, familiera, bailarina y amistosa También es demasiado caprichosa, autoexigente Se estresa rápido, malhumorada a veces y desordenada Wow, 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 wow Su mamá se llama igual que ella, pero es ella Ah, no chingues, no mames, qué pedo, ¿no? Karina del Valle Sanelato Es preceptora en el Instituto del Rosario Ella es tranquila, sociable, persistente, familiera y sobreprotectora ¿Quieres que me ponga Ruth? Su papá es Mauricio, que no es ese, pero sí este La decepción, la traición a mí Mauricio Omar Arias Él es supervisor de mantenimiento en Molfino, La Paulina Mauri es generoso, honesto, trabaja en equipo Le gusta la pesca, los autos y los deportes Qué agradable sujeto Su hermano mayor se llama Ignacio Tomás Arias Pobre cosita fea Nacho, totalmente sociable, inteligente, estudioso Le apasiona el básquet, los autos y le gusta también pescar Su hermano menor se llama Santiago, que no es ese, pero sí este ¿Qué rayos es eso? Santiago Benjamín Arias Pero es mejor conocido como Santi El más peque, sociable, travieso Siempre quiere tener la razón Le gusta mucho jugar al fútbol y al celular Sus padrinos son Matías Ezequiel Sanelato Y Mariana Gisela Arias Sus abuelos son Roberto Arias, alias Tico Delia Acosta, alias Titi Y Eugenio Sanelato Desde el cielo, la cuida su abuela Silvia Y un ser especial llamado Omar Vicio Cuando era chica, quería ser bailarina Siempre decía que iba a bailar con Piquín Ah caray, eso sí me interesa Hoy en día, quiere ser arquitecta Sus cantantes favoritos son Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh Todos quieren ser el trap Moda, vienen, moda, van Ya no tengo ganas de aguantar falsas estrellas, fans Demasiado marketing Y acá en el ring Más que un buen mar Es shimo, ir al shima Hay que innovar Si le quedo alguna de sus novias Se va a enamorar Trappers se me acercan Como a Cristo en sus parábolas Que ponganla Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevar a toda Su amor platónico es Piquín Facu Campazo Y el Changuito Ceballo Ah bueno ¿Alguno más? No lo sé Tú dime A ver editor Tirame una fotito de cuando Roy va al jardín Ahora una del primario Una fotito de la CQ Ya que estamos maestro ¿Hay fotito de la comunión? ¿Y de la confirmación? Su madrina de confirmación Es María Marta Vicio Bien Ahora del mejor equipo de fútbol No querido Del que le gusta Ro De su equipo favorito Y claro Es del mejor de todos De Boca ¿Acaso no lo viste venir? Su hobby son Dibujar planos Bailar Su deporte favorito es el básquet Su comida favorita son las pastas Y sus mejores amigos Son Tiziano Danilo Franco Y Matías Su música favorita es el trap Reggaetón Pumbia Y cuarteto ¿Recibió el nombre de Pepita la pistolera? El día que se vistió con una remera Y una pollera muy bonita Y decía que se iría al baile Pero a los minutos apareció con un arma Y un casco militar A los tiros Oye Tranquilo viejo También cuando se le ocurrió La maravillosa idea De jugar o experimentar Con la cámara de fotos Y terminó eliminando Toda la foto Para ir terminando Diremos algunas fotitos de familiares Estás enfermo Bruce Wayne No amigo Eso no No es para escracharlo Vamos de nuevo Pero ahora ponés las fotos Que te pasó la mamá Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rocío Llegó la noche y el momento Espero que estés rodeada De tus amigos y seres queridos Que disfrutes de esa compañía Que puedas vivir al máximo Este momento único Y bailar Y cantar Y gritar Y saltar Y tomar Bueno Esto último un poquito nomás No te enojes Mauri Ahora todos los presentes Digamos bien fuerte ¡Feliz cumple! Ro Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Que los cumplas Feliz Y así concluye este episodio Adoro los finales felices Araña Pro Filmación y Fotografía ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple!